Si super preciazos quieres, venir a Merco debes Tomates Saladet a $14.99 el kilo Tú eliges chile jalapeño o mango tomi a $19.99 el kilo cada uno Y filete de mojarra de granja a $89.99 el kilo Víjense solo martes 12 de julio Por eso, no te preocupes y ven a Merco